Bienvenidos a un nuevo vídeo de Matete. En este vídeo veremos cómo resolver ecuaciones cuadráticas por el método de factorización. Muy bien, antes de empezar queremos comentarles que hay un vídeo llamado introducción a las ecuaciones de segundo grado, el cual les recomendamos ver primero ya que en él se explican algunas generalidades importantes sobre este tipo de ecuaciones. Muy bien, entonces en este vídeo veremos estos cuatro ejemplos de ecuaciones de segundo grado que de manera general abarcan todos los casos que se pueden presentar por el método de la factorización. Entonces del lado derecho hemos colocado el tipo de factorización que vamos a estar utilizando para cada caso. Es importante mencionar que en este vídeo no vamos a explicar los detalles importantes sobre lo que sería cada una de estas factorizaciones porque ya hay un vídeo específico. Si ustedes quieren verlo los podrán encontrar en la descripción de este vídeo. Aquí nada más aplicaremos ya la factorización de cada uno de estos métodos pero de manera más general. Así que sin más resolvamos el primer ejemplo. Muy bien, en el primer ejemplo tenemos una ecuación de segundo grado que se factoriza como un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Así que vamos a factorizar esta expresión. Para ello abrimos unos paréntesis en donde vamos a escribir la factorización y lo primero que se hace es que ubicamos la variable que está elevada al cuadrado, en este caso la x, y la escribimos en cada uno de los paréntesis pero ya sin el cuadrado, o sea sacándole la raíz cuadrada. Después tenemos que poner los signos. Para el primer paréntesis el signo que le corresponde es el del segundo término, en este caso signo positivo. Le ponemos el signo que le toca. Para el segundo paréntesis el signo que le corresponde es el que resulta de multiplicar el primer signo por el segundo, más por menos nos da menos, entonces le ponemos su signo. Finalmente ubicamos los números del segundo término y del tercer término y por este método se buscan dos números que multiplicados nos den 10 y sumados o restados nos den 3. Estos números serían el 5 y el 2 porque 5 por 2 nos da 10 y 5 menos 2 nos da 3. Así que los colocamos en los paréntesis recordando que primero se pone el número más grande y después ponemos el número más pequeño. De esta forma nos queda factorizada la ecuación. Ya lo único que hacemos es que tomamos cada uno de los factores y los igualamos a 0. Resolvemos cada una de estas ecuaciones despejando la x. En el primer caso tendríamos que x más 5 es igual a 0. Despejamos la x por lo que el 5 pasa restando y nos queda como x igual a menos 5. Hacemos lo mismo de este lado, x menos 2 es igual a 0. Por lo tanto al despejar la x nos queda que x es igual a 2. Y estas dos serían las soluciones a lo que llamamos ceros o raíces de nuestra ecuación de segundo grado. Muy bien, veamos ahora el segundo ejemplo. Tenemos 5x al cuadrado más 13x menos 6 es igual a 0. Esta ecuación se va a factorizar como un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más e. A diferencia del ejemplo anterior donde el coeficiente que acompañaba a la x al cuadrado era 1, es decir la a, en este caso la a vale 5. Por eso es una factorización diferente. Vamos a ver cómo se lleva a cabo. Bueno, lo que vamos a hacer primero es que vamos a tomar esta parte de la ecuación que es lo que representa el trinomio y la vamos a escribir aquí abajo porque el procedimiento es un poquito más largo. Entonces vamos a ver algunos detalles también que son importantes. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ubicar el coeficiente o el número que está con la x al cuadrado. En este caso es 5. Como es 5 entonces toda la expresión la vamos a multiplicar por 5 y al mismo tiempo la vamos a dividir entre ese mismo número de esta forma. Una vez hecho esto vamos a proceder a multiplicar este 5 que pusimos por cada uno de los términos del trinomio. Nos quedaría de la siguiente forma haciendo 1 por 1. 5 por 5x al cuadrado nos da 25x al cuadrado. Luego sería 5 por 13x. Lo vamos a poner de esta forma. Quedaría como 13 que multiplica al 5x. En este caso no vamos a desarrollar la multiplicación solamente la vamos a dejar expresada de esta forma. Más adelante vamos a ver por qué se hace esto. Y finalmente sería multiplicar 5 por menos 6. Esto nos da como resultado 30. Aquí sí desarrollamos la multiplicación. Y en el caso del 5 que tenemos abajo ese lo pasamos así como está. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar el primer término del numerador el 25x al cuadrado y lo vamos a expresar de forma diferente. Va a quedar de esta manera. Lo vamos a escribir como 5x entre paréntesis elevado al cuadrado. Esto que tenemos aquí 25x al cuadrado es lo mismo que 25x al cuadrado solamente que expresado de forma distinta. Esto se hace con el objetivo de que este primer término se parezca al segundo término. Vamos a ver por qué. Vamos a quedarnos solamente con esta parte y vamos a verla en otra diapositiva. Muy bien. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Esto que nosotros tenemos aquí en el numerador es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más e. Es decir, tenemos que factorizarlo de esa manera. De la forma x cuadrada más bx más e. Bueno, a simple vista no se parece a este tipo de trinomio o al menos no se ve como estamos acostumbrados a verlo. Así que vamos a hacer algo para que esto sea un poquito más fácil de visualizar y que lo podamos factorizar como un trinomio de la forma x cuadrada más bx más e. Vamos a utilizar una ayuda que va a ser esto un poquito más sencillo. Queda de la siguiente forma. Lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar lo que esté dentro del paréntesis, en este caso 5x, y le vamos a asignar una letra. En este caso yo lo voy a llamar t al 5x, pero pueden utilizar la letra que ustedes gusten. ¿Para qué se hace esto? Bueno, en donde yo tenga el 5x voy a escribir la letra que yo escogí. Quedaría de esta forma. t al cuadrado porque tenía 5x al cuadrado y queda como 13t porque teníamos 13 por 5x. Y ahora sí, este que tenemos aquí abajo se parece un poquito más al trinomio que estamos acostumbrados a ver. Y lo factorizamos. Se hace como normalmente lo trabajamos. Tomamos la t cuadrada y la escribimos en cada uno de los paréntesis, pero sin el cuadrado. Después tomamos el primer signo que aparece, en este caso el más, y se lo ponemos al primer paréntesis. Para el segundo paréntesis multiplicamos el primer signo por el segundo. Esto nos da como resultado signo negativo y es el que le corresponde al segundo paréntesis. Después vamos a concentrarnos en el número que está en el segundo término y el que está en el tercer término. Y buscamos dos números que multiplicados nos den 30 y sumados o restados nos den 13. En este caso los números que van a hacer son el 15 y el 2 porque 15 por 2 nos da 30 y 15 menos 2 nos da 13. Muy bien, quiero aprovechar este ejemplo para explicar un detalle importante que suele ocurrir en la factorización y es el siguiente. Otros dos números que cumplen con la condición son el 10 y el 3 porque vemos que 10 por 3 nos da 30 y 10 más 3 nos da 13. Entonces, ¿cómo saber cuáles son los dos, el número de pares correcto? Si el 10 con el 3 o el 15 con el 2. Bueno, debemos fijarnos en lo siguiente. Como en la factorización tenemos signo positivo y después signo negativo, es decir, tenemos signos diferentes, los que nos van a servir son los que se estén restando. Ahora bien, si hubiéramos tenido signo positivo aquí y signo positivo o ya sea negativo y negativo, es decir, signos iguales, los números que utilizaríamos serían los que se sumen. En este caso hubiera sido el 10 y el 3, pero como tenemos más y menos, tomamos los que cumplan con la condición de que se resten y nos den 13. Por eso los correctos son el 15 y el 2. Muy bien, y ya que encontramos esos números lo que hacemos es que los colocamos en los paréntesis recordando que primero va el más grande y después se pone el más pequeño. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es que recordemos que nosotros habíamos dicho que la t valía 5x. Entonces, en donde tenemos t vamos a sustituirlo por 5x de esta manera. Y ya, lo que nosotros obtuvimos fue la factorización del trinomio que teníamos acá arriba. Entonces, sencillamente, pues lo vamos a sustituir por su factorización. Muy bien, vamos a quedarnos ahora con esta parte y vamos a ver qué sigue en la factorización. Muy bien, vamos a ahora ubicar lo que sería el primer factor que obtuvimos de la factorización, 5x más 15, y le vamos a sacar factor común. Quedaría de esta forma, como 5 que multiplica a x más 3, porque 5 por x nos da 5x y 5 por 3 nos da 15. Y hacemos lo mismo con el segundo factor, 5x menos 2. Le tenemos que sacar factor común, pero como en este caso la expresión, digamos, ya está reducida en lo más mínimo, no le podemos sacar factor común, así que sencillamente la vamos a pasar así como está. A veces sí le podemos sacar factor común a nuestro segundo factor, pero en este caso no, así que sencillamente lo sacamos, lo pasamos de esta forma. Y en el caso del 5, pues nada más lo vamos a pasar así como está. Ahora podemos ver que tenemos un 5 en el numerador y uno en el denominador. Estos dos 5, como se están dividiendo, pues se simplifican y se vuelven la unidad, por lo tanto los podemos quitar. Solamente nos quedaría x más 3 que multiplica a 5x menos 2. Y ya de esta forma, pues queda factorizado nuestro trinomio, que es lo que teníamos en la ecuación. Así que, ¿qué sigue a continuación? Bueno, igualamos la factorización a 0, como está en la ecuación, y tomamos cada uno de los factores y los igualamos por separado a 0. Nos quedaría de esta forma. Resolvemos la x en cada caso. x más 3 es igual a 0, por lo tanto, el 3 pasa restando y nos queda que x es igual a menos 3. Hacemos lo mismo de este lado. 5x menos 2 es igual a 0. Este 2 que está restando lo pasamos sumando y luego el 5 que está multiplicando a la x pasa dividiendo. Quedaría que x es igual a 2 quintos. Por lo tanto, las soluciones o las raíces de nuestra ecuación de segundo grado serían x1 igual a menos 3 y x2 igual a 2 quintos. El tercer ejemplo. Aquí tenemos una ecuación de segundo grado que se factoriza por el método de factor común. Lo que hacemos es que abrimos los paréntesis en donde escribiremos la factorización. En el primer paréntesis se coloca el factor común, así que primero comenzamos con las variables. Vemos que la variable en común es la x, pero siempre tomamos la que tiene el exponente más pequeño, o sea, la que está con x exponente 1. Y en el caso de los números tomamos el máximo común divisor, es decir, el número más grande que puede dividir a ambos. En este caso es el 4. Ya que tenemos el factor común, vamos a dividir cada término de la ecuación entre ese factor. Quedaría de esta forma, empezando con 4x al cuadrado, lo dividimos entre 4x y nos da como resultado solamente x. Esta x la ponemos en el paréntesis. Hacemos lo mismo de este lado, menos 24x entre 4x nos da como resultado menos 6 y lo ponemos también en el paréntesis. Bueno, ya que hemos factorizado la ecuación, tomamos cada uno de los factores y los igualamos a 0. 4x igual a 0, por lo tanto, x va a ser igual a 0 entre 4, entonces x vale 0. De este lado sería x menos 6 igual a 0, por lo tanto, x va a ser igual a 6. Estas dos serían las soluciones de nuestra ecuación de segundo grado. Muy bien, veamos el último ejemplo. Tenemos x al cuadrado menos 9 es igual a 0. Este caso se lleva a cabo, como es una diferencia de cuadrados, obtenemos la factorización como binomios conjugados. Quedaría de la siguiente forma, abrimos los paréntesis, colocamos un signo de más y un signo de menos, esto se hace siempre para estos casos, y lo que hacemos a continuación es que le sacamos raíz cuadrada a cada uno de los términos. En el caso de la x al cuadrado, nos quedaría como resultado x, que es lo primero que escribimos en los paréntesis, y en el caso del 9, nos da como resultado 3, la raíz, y lo ponemos como la segunda parte de los paréntesis. Ya que tenemos la factorización, tomamos cada factor y lo igualamos a 0. Resolvemos la x en cada caso, en el primero nos quedaría que x es igual a menos 3, y en el segundo que x es igual a 3 positivo. Estas dos serían las soluciones a nuestra ecuación de segundo grado. recordemos que como es una ecuación en la cual no tenemos término lineal, el término que lleva x a la 1, siempre nos van a quedar dos números iguales, pero con signos opuestos. Muy bien, pues esto sería todo por este vídeo, no olvides que si te gustó, puedes dejarnos tu like y compartirlo con tus amigos. También te invitamos a que te suscribas al canal para que sigas viendo más contenido como este. Esto sería todo y nos vemos en un próximo vídeo.